Y cambiando radicalmente de tema, Target está eliminando su requisito de uso de cubrebocas para los miembros del equipo y los clientes de sus tiendas según no permita las leyes locales. Target continuará siguiendo todas las normas de seguridad estatales y locales de COVID-19. La compañía dice que está siguiendo los pasos de Walmart al revisar su política de cubrebocas. Walmart eliminó su requisito de máscara para clientes y empleados completamente vacunados el 11 de febrero con vigencia inmediata en las tiendas de Walmart y Sam's Clucks en todo el país. La prohibición de Target de su mandato de cubrebocas se aplica a todos los miembros del equipo. La empresa no hizo distinción entre trabajadores vacunados y no vacunados.